Lo que además es la zona más erógena, una de las zonas más erógenas del cuerpo por la cantidad de terminaciones nerviosas, es como el premio al delicioso. ¿Qué es lo que refleja esto? Desde el brazo de él, protección y pertenencia. Asimismo quiero que veas cómo ella cierra los ojos. ¿Por qué cierra los ojos antes de vigilar? Porque tu cerebro se quiere concentrar, claro, de forma inconsciente en las sensaciones táctiles y no se puede distraer con los estímulos visuales que puede haber alrededor. Ahora, quiero que veamos cómo en esta de que está aquí arriba, hace más o menos 16 meses, ella comentó que era fan de la relación de Kazú con Cristiano Dahl y bueno, eso parece que no es mentira, a tal grado que buscó tener una relación con Cristiano Dahl. Y otra cosa que me parece importante mencionar, como sociedad creo que sería importante reflexionar quién debe respetarte, si tu pareja o la amiga. O sea, ¿quién tiene una mayor responsabilidad en esto? Y otra cosa que me parece importante mencionar, parece que Cristiano Dahl va respondiendo a un patrón. Es decir, el patrón es que sus relaciones de pareja, pues cuando termina, inmediatamente anda con alguien más, por lo tanto parece que no le gusta darle tiempo a sus duelos. Aquí está el ácido oscuro de la mente. A ver, me encanta Marífer Centeno, es como el tarot, todo el mundo cuando ella dice así, porque claro, tiene razón, tiene razón. Lo que sí es que vemos a Nodal definitivamente en posturas muy distintas con una y con otra en las fotografías. Yo creo que eso sí dice mucho porque el lenguaje corporal sí habla. Ahora, pues ya están ahí, ya que se hace, se apoya o no se apoya, ¿qué dicen muchachos? Oigan, a ver, esto es una foto, es una foto donde puedes actuarla perfectamente. El fotógrafo te puede decir, pon la mano aquí, pon la mano acá. No es como que... Pero hay inicio. Ahí están dando a entender y se especulaba ya con el tiempo. Claro. Miren, vamos a ver si Pepe Aguilar, después de que salgan las fotos encuerados en la cama como Casuino...